Y mi papi no va a venir. Hola amiguita, ¿tú viniste? ¿Y cómo tú te llamas? Hoy me gusta el tienda de bruto, Chaniel. Que tú eres bruto y Chaniel. Bruto, lo tienes de bruto, que me llaman Chaniel. Ah, pues está bien. ¿Tú no sabes? ¿Qué fue? Yo vi un gato con todos los ojos. Que tú viste un gato y el gato era tuento. No. Que yo me tapé uno. Mira, y este relajo. Oye, muchacho. Opa, párate. Es que yo no puedo caminar porque yo soy un... ¡Ay, tú eres grande abusador! Mira, oye. Después me cargo. Ah, pues yo soy un payaso. No, que él es el hijo de la vecina. Oye, oye. Mira, amiguito. Mira, amiguito. Mira, coja pa' su casa. Aquí no hay leche para darle a usted ni comida. Oye, coja pa' su casa. ¡Eso! Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Me voy a dejar tan grande. Yo esto no soy una pedra. No! ¿Y tú le quieres miedo a ese carajito? Mi va a dar. No, no te va a dar. No te va a dar. Él vino el domingo a invitarme para la 27 con Lincu a ver la pantalla grande. ¡Eso es para mí! ¡Por eso que yo no quiero juntar con él! ¡Porque él es malo, papi! Mira, mi hijo, no, no, mira, 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 mira. Ustedes, los niños, no pueden hablar de eso. Eso que pasó ahí, eso fue un show montado. Sí, pero chocan mucho. Sí, pero eso no tiene que meterte con esa vaina. Mira, papi, mira, fui donde una vecina. ¿Y mi biberón? No hay biberón, oye. ¡Ese chín de leche! ¿Qué me importa amigo que usted esté guapo? ¡Trabaje! ¡Trabaje manganzonazazazo! ¿Usted cree que es fácil? Pidiendo yo todos los días para usted, y comiendo galletas, yo desayuno, cen y comida. Bueno, no te apures para mí, que cuando yo sea grande, y trabaje, y me gradúe, yo te voy a comprar una casa, y te voy a comprar mucha comida para ti, porque tú eres bueno conmigo. No, doña se lo voy a enseñar. Mire, mi madre que se lo voy a enseñar, para que vea. Si ella te vea a ti, ella no se imagina la salud que tienes tú. Tú no más eres chiquito. Mami, ¿tú supiste? ¿Él qué, mi amor? Que el tipo que fue a pedirle la mano a Fefita. No. Fefita cumplía casi ochenta años. Según ella, porque tú sabes que las mujeres tienen tres edad. Las que tienen, las que dicen y lo que aparentan. O sea, que el ante nacimiento de Fefita está hecha el número romano. Entonces, a ella la sentaron en una silla de quinceañera. Y el tipo cuando fue a ponerle el anillo, porque ella le dijo que el anillo para cuándo. Y cuando él le fue a ponerle el anillo, que ella para darle un beso, y le hizo como él fue. Para mí como que él es para pelarla, porque esto no, no, no. Ay, ¿te gusta? Y sale rápido, ¿eh? Se va más rápido. Se va más rápido. Se va más rápido. Se va más rápido. Eso es para la noche. Eso es para la noche. Eso es para la noche. Eso es para... Eso es para... Eso es para... ¿Quiere tomar galletas? Toma, Toma. Porque hay que muchas instituciones, muchas instituciones que le ponen nombres como... que no se explica con institución. ¿Cómo así? Por ejemplo, Aeropuerto Joaquín Balaguer, él era piloto. Yo vi un... un hospital que se llamaba Dr. José Francisco Peña Gómez. ¿Cuánto parto él hizo? Porque deberían de tener el nombre de cada institución. Esto igual como que a una escuela le pongan Escuela Juan Ubiere. Sí, pero... O ley o público, Juan Ubiere, o Cocho Marte. Pero de verdad. ¿Qué le pongan el nombre? Por ejemplo... De médico. A un doctor. Clínica, Dr. Cruz y Minian. Sí, sí. Hospital público, Dr. Cruz y Minian. ¿Por qué era el doctor? Pero era inteligente. Sí, porque... Yo sé mucho. Yo sé. Tú que tú sabes. No, no. Que se dice yo sé. A que te hago como le hizo el mayor al sozobrita. ¿Qué? Ajá. Que le dio una galleta. Y quiero que te di el mayor. Pero el mayor se mandó. Sí. No sé qué... Bajó ese calero. Porque ellos querían hacer lo mismo que hizo Candy y que una le dio una galleta y ella le mandó un zapato. Y me dijo que el zapato tenía que... Cácero, cácero, cácero. Cácero, cácero, cácero. Cácero, cácero. Mh... Ay, está bueno. Está bueno. Vos hizo una canción ahora, La Insuperable. La Insuperable. Sí, que hizo una canción. ¿Qué es? Hizo una canción. Y entonces La Materialista hizo una. Pero La Insuperable la llevó con ranos. ¿Se la llevó? Ay, sí. Es que La Insuperable tiene un buen porvenir por delante y por dentro. ¡Ay! Bueno, vean que no está jalando nada. ¡Ay, mamá! Te lo voy a poner bien para que te la me va a adoptar. Ahorita, cuando se me salga un gase, yo no le voy a tener culpa. Que se te salga. ¿Qué me importa a mí? A mí, tú supiste el apartamento que le compran a Tueca. ¿A Tueca? ¿Quién es Tueca? Casi nadie la conoce porque ella hizo un lío con Evelio. ¡Ah! No pasó nada, pero eso como que no cayó. ¿Y qué fue lo que pasó? Le compró un apartamento de 50 millones. ¿A Tueca? Sí, entonces Evelio dice que se lo den y lo deja así. Para mí, pero yo no sé que los que están aquí hay un problema porque tú sabes que aquí en este canal quieren trabajar muchos pájaros, muchos homosexuales. ¿A dónde? Aquí en este canal, que quieren trabajar muchos homosexuales aquí en este canal porque aquí trajeron la tecnología de punta. ¡Ajá! ¡Ah! 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 Se están cazando todos los pájaros. Se están cazando. Enrique se cazó con pájaros. ¿Pero a Enrique no le gusta ni que las mujeres? No, él es análogo digital. Sí. No lo sabía. Entonces se cazó con un pájaro. El maquillita de Karolin Aquino también se cazó con otro. No está bien. ¿Y por qué es que Karolin todavía no se ha cazado? O sea, ella todavía es una de las mujeres que todavía están cazando. ¡Mmm! ¡Se va a todo! Y es que cuando le proponen un matrimonio a Karolin, ella dice, ¡Aquino! 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 ¡Eso es el problema de nosotros papi, hombre! Tú me vas a meter un lío a mí ya. El amiguito que estaba aquí. Sí. Él tiene su mami. Y su mami iba a venir a cuidarme a mí. Por eso era que yo le estaba diciendo a él. ¡Dile a tu mami que venga a cuidarme! ¡Gracias a Dios! ¡Que mi papá se vaya aquí! ¡Gracias a Dios! Porque mírate, bueno, aquí entre nosotros. Tú sabes cuando una gente se jarta. A mí me duele la teta, me duele. Yo te voy a decir una cosa. Tú sabes cuando a uno le duele el pecho. Así estoy yo contigo. Me voy por tres días y... La suerte es que tú buscaste a quien te cuide. Porque yo pensaba dejarte solo. Para que tú hagas tu comida y tú hagas toda tu vaina. Porque yo te quiero mucho. Y tú sabes que si tú te vas yo no me puedo quedar solo. Porque... ¿Quién me va a alimentar a mí? No, ya pues sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pena es! ¡Que me voy a sacar los gases de noche! ¿Quién me va a... ¡Ya no viene la señora! Cuidate ya. ¡Ay, soy de niño! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! Y de chocolate que son las tetas. ¡Ay, bebé! 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 ¡Dame un segundito! ¡Dame un segundito! ¡Carajo! ¡Estoy muerto conmigo, carajo! ¡Aló! Una reservación que tenemos ahí de Jefferson Springer. ¡Estoy muerto conmigo! Sí. Sí. Para un resort, por favor, para que me la cancele. Sí. Sí, me la cambia. ¿Que no me pueden devolver el dinero? Quédense con esos cuartos, quédense con eso. Después yo consigo y hago otra. Está bien. Cuando yo esté llorando de noche... ¡Mi niño! ¡Te tengo una sorpresa! Espérate, papi, que cuando yo esté llorando, ya de noche me va a subir, me va a... ¡Che, goloco! ¡No, no, no! ¡Ay, sí, ay, sí! ¡Qué me gusta! ¡Le tengo una sorpresa, mi niño! ¿Qué? Ya no voy para el resort, lo cancelé. ¿Y cómo yo me voy ahí para el resort? ¿Y qué? Y voy a dejar a mi niño solo. ¡No, no! ¡Me quedo contigo! ¡Aposte bien, amiguita, vete, que mi papi se va conmigo! ¡Che, queda conmigo! ¡No! ¡Que se muevan!